Vamos a hablar de Indicar, sé que esto es raro, sé que no es lo habitual aquí, pero hay que hablar un poco de Indicar o de Fórmula 1 también, es algo extraño, ha sido una noche rara, ha sido una noche extraña, tenemos, el título no está mal, vale, o sea, el título del directo y el título de lo que a lo mejor esto es un vídeo para YouTube, todavía no he decidido, no está mal, estamos hablando de Alex Palou, McLaren y Fórmula 1, vale En esta historieta que vamos a contar, que ha sucedido todo durante la madrugada española, la tarde norteamericana, la tarde, sí, sería por la tarde, ¿no?, Norteamérica seguramente, es verídico, los puntos que hay, los ejes de la historia son Alex Palou, piloto español, campeón de la Indicar 2021, Chip Ganassi, el equipo con el que ganó el campeonato, McLaren como estructura de competición Y Fórmula 1 como, mmm, competición, eje central de este canal, ¿no? Estos cuatro elementos están, ahora, en ver cómo se relacionan entre sí, está toda la movida, ¿vale? Antes de dar mi opinión y antes de que hagamos las cábalas de qué queremos que va a pasar y de que sobre todo los que estáis ahora mismo viendo esto, sepáis de qué estoy hablando Vamos a ir de manera, de manera, mmm, ¿cómo se dice?, cronológicamente correcta Chip Ganassi, hace 12 horas, pone este tuit Chip Ganassi dice, eh, hoy Chip Ganassi anuncia que el equipo ha ejercido su opción Aquí va a haber jaleos de abogados, ¿vale?, ya os lo aviso, va a haber jaleos de abogados Chip Ganassi anuncia su opción de extender el contrato de Alex Palou hasta la temporada 2023 El recorrido de Alex, de Alex, tal, habla por sí solo, es un demostrado campeón y uno de los pilotos más extraordinarios del mundo, ¿vale? Lo que es acojonante, o sea, vamos a leer en el artículo, o sea, en el propio blog o en la propia web de Chip Ganassi, lo que dicen, ¿no? Eh, Palou, no sé qué, tal, 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 Alex Tarekos, dice el propietario de Chip Ganassi, no sé qué Esto es lo acojonante, lo que vais a leer ahora es lo acojonante, ¿vale? Esta parte de aquí, voy a ponerlo un poquito más grande para que lo veamos todos, aquí Palou will return to the Seagerfall for the decision with the team next year La tercera temporada con nosotros Es un gran buen sentimiento saber que voy a volver a correr con Chip Ganassi la siguiente temporada Dice Alex Palou El equipo me dio la bienvenida con el proceso abierto desde el día 1 Y estoy emocionado de poder seguir trabajando con Chip, con Mike Hull y con los pibardos del número 10 en el TTT Data Card Y todo el mundo de la organización Las metas se mantienen iguales y continuaremos para trabajar de manera resiliente Creo que significa esto exactamente en inglés, pero bueno, para conseguir alcanzar todos los objetivos Estas declaraciones, genéricas como ellas solas Porque son como las declaraciones más genéricas que te puedes, que se te pueden ocurrir de un piloto anunciando una renovación Es, literalmente Mentira Ganassi se ha inventado las declaraciones de Alex Palou Se lo ha inventado, Alex Palou no ha dicho eso Se han inventado, o sea, se acojonan Stop inventing de manual Se ha acojonado, o sea Se han inventado las declaraciones de Chigalas Y Chigganassi Luego hacemos las historias copiadas Vamos a hablar de todo, ¿vale? Es que no hemos acabado la historia Os cuento lo que ha pasado Y ahora lo cubramos Eh, pero se lo han inventado Se lo han inventado Aquí pone, Alex Palou en Twitter Eh, acabo de aprender Eh, acabo de descubrir por la media esta tarde Que sin mi aprobación Chigganassi, eh, ha lanzado un comunicado de prensa Anunciando que Eh, voy a correr con ellos en 2023 Eh, más sorprendente todavía saber que han incluido unas frases Que yo no he dicho Que han incluido unas frases que yo no he dicho No apruebo, eh, esa información prensa Y no soy el autor de esta tarde Eh, acabo de ser informado por CGR Porque no tengo la intención de continuar con ellos O sea, él anuncia que no tiene la intención de continuar con ellos Después de 2022 ¿Vale? Aquí en Twitter Eh, a pesar de los desafortunados eventos de esta tarde O sea, de ese artículo Eh, tengo un gran respeto por el equipo CGR Que es Chigganassi Racing ¿Vale? Son los acrónimos Y espero acabar la temporada de la manera más fuerte posible Juntos ¿Vale? Alex Palow Después de este comunicado de Ganassi Dice que Que no, no Que se han inventado las frases Que no aprueba nada de lo que han dicho Y que él no tiene intención de seguir con ellos a partir de 2022 Y hasta aquí dices Joder Qué movida Qué habrá pasado Equipo McLaren Ojo Arroba McLaren F1 Existe la cuenta de Twitter De Arroba McLaren IndyCar Es Arro McLaren Si me equivoco O McLaren Arro O McLaren No recuerdo bien ¿Vale? El Arroba Pero es McLaren Arro O algo así Hola Alex McLaren Racing Welcomes IndyCar Champion Alex Palow To its driver roster From Dominic Por la traducción ¿Vale? Perdón Que estoy dando por el hecho Que todos más o menos sabéis catalán Eh McLaren Da la bienvenida A su piloto Para la temporada 2023 Mientras el equipo Sigue saliendo talento En todas sus series de carreras Esta es Aquí está la clave Y aquí es donde nos vamos a hinchar A lucubrar ¿Vale? Porque ya sabéis que a mí Informar solo no me gusta No valgo para eso Valgo para lucubrar Inventarme tonterías En internet Nuestra alineación completa De pilotos A través de todas las series de carreras Será anunciado Se confirmará En su debido tiempo Eh Indocourse En su debido tiempo Más o menos Esto que será Después del parón de verano Es decir Y aquí está la clave En todo este artículo De McLaren En ningún momento En ningún momento Te dice Donde va a correr McLaren En ningún momento Ha dicho En qué categoría Va a correr Los palos Lo único Que confirma Y lo confirma Zach Brown Es Y está por aquí Eh Perdón Joder Donde estaba El MCL35 Bueno Lo único que confirma Es que va a probar El MCL35 Aquí está Más allá de sus deberes De carreras Del año que viene Palou Testeará Con el McLaren F1 Eh En 2000 O sea De 2021 En el programa De test Junto a pilotos Como Pato War O Colton Herta Esto es acojonante Es de recopilante O sea Obviamente McLaren Tiene Va a estar corriendo En tres competiciones El año que viene ¿No? Fórmula 1 Indicar Y Fórmula E La Fórmula E La descartamos Obviamente No está al nivel De Alex Palou La opción lógica Es indicar Pero a ver La Fórmula 1 Eh Esta es la noticia ¿Vale? Y aquí sí Que a esto Alex Palou No ha dicho Oye Dejad de inventar No Aquí Alex Palou Ha dicho Lo tengo por aquí Encantado Emocionado De compartir las noticias Y Eh Pues eso Looking forward Pues eh Esperando un futuro Con McLaren F1 ¿Vale? O sea Esto sí lo confirma Alex Palou Aquí damos por hecho Que Alex Palou Sí que confirma esto Y no lo de gana así Entonces Vamos por partes Primero ¿Qué creo que ha pasado? ¿Vale? Obviamente A partir de ahora Os hayamos dado Toda la información Lo que hemos contestado Ha sido literalmente así No hay más que No hay más discusión Ahora voy a hablaros De lo que creo Que ha podido pasar Chip Ganassi y Palou Tienen que tener Algún tipo de acuerdo Entre ellos Por el cual Pues tanto Palou Tendrá una opción De renovar Como lo tendrá el equipo Y Alguien de Chip Ganassi Escucharía O habría visto Que Palou Igual se iba Y han decidido Anunciar la renovación Y ejercer la opción Por su parte ¿Vale? Esto al Spalou La toca las narices Y ha anunciado El acuerdo con McLaren A lo mejor ya estaba previsto Anunciarlo A lo mejor no No lo sé Me lo invento Esta parte no la sé ¿Vale? Pero sospecho que ha tenido Que ser algo así No sé cómo acabará En el tema de abogados No sé al final Con qué equipo Tendrá que correr Al Spalou El año que viene Yo imagino Que se llegará a un acuerdo Y no correrá con Ganassi Y correrá con McLaren ¿Vale? Doy por hecho Que llegará a ese acuerdo Porque a nadie le conviene Forzar esa relación A Ganassi tampoco le conviene Mantener contra su voluntad Al Spalou En su equipo Si ya ha demostrado Que se quiere ir a otro ¿No? Entonces Todo suena a que Ganassi Se entera de que Palou está Coqueteando con McLaren Y Dice Pues vamos a poner esto Y a ver si le esforzamos A no hacerlo De cierta manera O a nivel legal Podemos conseguir algo No lo sé Ya veremos A lo mejor McLaren Tiene que pagar algún tipo de No lo sé No sabemos qué va a pasar Da igual Lo importante de todo esto Es Que Alex Palou Firma con McLaren Y entra En este formato Que se está montando McLaren Un poquito Y entendadme a dónde voy Al entorno Pilotos de Red Bull McLaren Desde hace unos años De con la entrada De Zack Brown y tal Está diversificándose mucho En el motor sport No está solo en Formula 1 Está en Formula E A partir del año que viene Y llevan a indicar Ya un par de años Más allá de los coqueteos Que hizo en su momento Entrando en algunas Indicimientos sueltas Con Fernando Alonso Ya se ha visto lo que pasó Alex Palou En este momento Tiene superlicencia De Formula 1 ¿Vale? Al ser campeón De la indicar Automáticamente Consigue los puntos necesarios Para la superlicencia Que son 40 ¿Vale? Colton Herta Y Pato Ward No llegan A esa superlicencia La podrían conseguir Seguramente Con algún tipo de Kilometraje o tal No es que sea una gran barrera Pero bueno Ahí está el dato Palou tiene Superlicencia Palou se podría subir Mañana en Formula 1 ¿Vale? Evidentemente Y McLaren Que son Muy inteligentes Y saben hacer marketing Como pocos O sea McLaren A nivel de comunicación Y de generar Expectativas Y de generar Hype en la gente Es el mejor equipo De la parrilla Diría Son muy inteligentes Poniendo Este tweet Con Arroba McLaren F1 Y No decir En ningún momento Que va a correr En indicar Lo lógico Vale Lo lógico Lo lógico Lo normal Y yo creo que Lo razonable Es que Alex Palou Corre en indicar Con McLaren Año que viene Eso es lo lógico Lo normal Pero Yo no soy un experto En indicar Ya sabéis que no lo soy Pero Viendo las opiniones De gente que sabe indicar Este movimiento es Un poquito Como pirarte De Red Bull Ahora Para aplicar La Fórmula 1 E irte a la McLaren De Fórmula 1 Es un poco Dejar Uno de los mejores Equipos De la parrilla De indicar Con el que puede ser Campeón Y lo ha sido Para irte a un equipo Que no es tanto Que no es un trasto Pero que no es tanto Este movimiento Costaría entenderlo Solo en el entorno De indicar Para entender Este movimiento Lo lógico es pensar Que algo más Algo le han prometido O algo le han Dicho a Alex Palau Para dejar Uno de los mejores Equipos de indicar E irse a McLaren Alguna puerta Le han tenido que ofrecer En la Fórmula 1 O algo Le han tenido que ofrecer Porque si no No tiene mucho sentido A nivel puramente deportivo Hablo económico No lo sé No sé que cifras A lo mejor va a cobrar más Esto no lo sé Pero Algo ha tenido que ver A nivel de Fórmula 1 Algo le han tenido que decir De oye Que igual Viendo como está Riquiardo Aquí tiene la puerta Y a lo mejor Es una de las pocas puertas Que se le pone a abrir A la Fórmula 1 Competitivas Seriamente competitivas Como es McLaren Que aunque no sea Un equipo para ganar Carreras y campeonatos Es un buen equipo Es la única razón Por la que Me cuadría este momento A nivel deportivo Pero Claro A lo que voy Con que McLaren Quiere hacer Un poquito la de Red Bull Es que Y aquí lo ponen Nuestra parrilla De pilotos A lo largo de nuestras Competiciones de carreras En las que estamos participando Será decidida próximamente Es decir Hasta que punto McLaren No quiere probar Tanto a Palou Como a Hertha Como a Pato Ward Y mover Esos asientos De Arrow McLaren SP El equipo de indicar Con el de Fórmula 1 Especialmente Con Daniel Ricciardo Hasta que punto No quiere McLaren No quiere Zach Brown Probar a estos Tres pilotos Ver cual se adapta Mejor a Fórmula 1 Y Convencer a Daniel Ricciardo De Oye Y si te haces un 2023 En la IndyCar Daniel Que por lo que sea No te estás adaptando A estos coches De Fórmula 1 A esta generación Y si Si es el contrato Con nosotros Pero corriendo En la IndyCar Y nos traemos a Palou Hertha O Pato Ward Yo creo que de los tres Y no por ser español De España El que más Opciones Tendría De subirse al coche Y sé que lleva Sonando más tiempo Que el Tom Hertha Y sé que lleva Sonando más tiempo Pato Ward Pero por ser El campeón De la IndyCar Y ser el que ya Tiene la superlicencia En la mano Si tuviera que apostar Por qué piloto De los tres Tiene más opciones De subirse mañana Al Fórmula 1 Es al Spalow ¿Vale? Que están en la misma liga Y probablemente Zach Brown Lo que quiera Es probar a los tres Y tener un equipo Muy competitivo En IndyCar Como lo va a tener ¿Vale? Con estos tres pilotos Y tener Y tener los entrenados A los pilotos de IndyCar Para en cualquier momento Subirlos a Fórmula 1 O sea Me parece que esa es la idea Que tiene Zach Brown En la cabeza Y es una muy buena idea Es tener Tres pilotos Muy competitivos En Fórmula 1 En IndyCar Perdón Y sabiendo que Riquiardo Está como está Coger y decir Daniel Te cambiamos De competición No creo que el contrato De Daniel Riquiardo Permita eso Y tendrá que pagar cosas Y las cláusulas Serán las que sean ¿Vale? No será tan sencillo Como querer moverlos Al estilo que hace Red Bull En teoría Con sus pilotos Entre Red Bull y Alfa Tauri No creo que sea tan sencillo ¿Vale? No va a ser tan sencillo Pero la intención De Zach Brown Creo que es esta La intención de Zach Brown Es que Arrow McLaren SP El equipo de IndyCar Y McLaren F1 El equipo de F1 Funcione como Red Bull Y Alfa Tauri Y Red Bull Toro Rosso Todos estos años Yo creo que ese es el objetivo Que tiene en la cabeza El coger y decir Bueno Pues está rindiendo Regular Riquiardo Te bajo Y subo a A Palo Palo no se termina de adaptar Vuelvete a la Indy Me traigo a Colton Herta Creo que es Creo que es Lo que tiene en la cabeza Creo Que el plan de Zach Brown Es este El tener Cinco pilotos En este caso ¿No? Los tres de Los tres de Indy No Resi y Riquiardo Y entre los cinco Irse moviendo Entre los cinco Irse moviendo ¿Va a querer Daniel Riquiardo esto? No No lo creo No lo creo ¿Va a tener muchas más opciones Daniel Riquiardo? A lo mejor tampoco Aunque tenga contrato para 2023 No me extrañaría Que si no remonta Esta temporada Hasta él mismo Se mirara al espejo Y dijera ¿Y si pruebo aquí? ¿Qué tengo que perder? No, ahí está Evidentemente No estamos metiendo A Norris en la ecuación Porque Norris es el que está Tirando del carro Del equipo en Fórmula 1 Y me cuesta creer Que Norris Entra en este baile de pilotos Es un poco como El caso de Red Bull Verstappen también En teoría Podrían bajarle En cualquier momento Alfa Tauri Pero no va a pasar Sabemos que si Alguien en Red Bull Tiene peligro Por ser bajado Alfa Tauri En todo caso Sería Checo Pérez Y tampoco tendría sentido Pero sabéis por dónde voy Igual que en la época En la que estaban Albon y Gasly De compañeros de Verstappen Si técnicamente Los cuatro pilotos Y siempre te decía Hornet y Marco Que no Los cuatro pilotos Pueden estar en cualquier De los dos equipos En cualquier momento Ya sabemos cómo va esto Ya sabemos cómo funciona esto Evidentemente Hay roles y roles Y ahora mismo El rol de primer piloto De McLaren Lo tiene claramente Lando Norris Y sé que Zac Brown Dijo hace poco Que está muy contento Bueno Que confía en Daniel Ricciardo En que llega al nivel De Norris Que va corriendo En 2023 seguro Pero Lo que quiere hacer Zac Brown Es muy inteligente Quiere probar A los tres pilotos De la IndyCar En Fórmula 1 Quiere ver qué tal Y tomar una decisión Yo creo Y a mí Evidentemente Ahora hablamos de gustos personales Yo sé que Alex Palou Es campeón de la IndyCar Yo sé que Alex Palou Se podría convertir Una leyenda en la IndyCar Pero yo quiero verlo En Fórmula 1 Y si él quiere Y yo creo que con este movimiento Demuestra que él quiere Él quiere tener la opción De entrar a la Fórmula 1 O sea Si no naces este movimiento Si no te quedas en Chip Ganass Y coño Que es uno de los mejores equipos De la IndyCar Y ya está Yo aquí veo que Alex Palou Tiene ganas De ir a la Fórmula 1 A mí me haría ilusión Y a mí me gustaría Que Alex Palou Fuera piloto De McLaren Y me gustaría Verla al lado De Lando Norris Y ver qué tal Evidentemente Va a sufrir El primer año Cualquiera de los tres Tanto Colton Herta Como Palou Como Pato Ward Por muy buenos que sean El primer año Contra Lando Norris Un tío que ya lleva Unos años en Fórmula 1 Y adaptándote De un IndyCar A un Fórmula 1 Que no es adaptarse De un Fórmula 2 A un Fórmula 1 ¿Vale? Es más diferente Tiene Va a sufrir El primer año Va a sufrir Evidentemente Pero Que aún así Se atrevan A asumir el reto Me parece bonito Y El único La única razón lógica Para este movimiento De Alex Palou Es Que realmente Le hayan ofrecido La puerta de la Fórmula 1 Y de una manera seria O sea Yo creo que En la carrera Entre Pato Ward Colton Herta Y Alex Palou Le han tenido que dar Preferencia a Alex Palou Para que él haya aceptado Irse de Uno de los mejores equipos De IndyCar Al proyecto de McLaren Yo creo que Que la puerta Está abierta A día de hoy A día de hoy No nos volvamos locos Lo más lógico Lo más normal es Daniel Ricciardo Continúa en 2023 ¿Vale? Ya está Alex Palou Prueba el MCL35 Zach Brown Saca las conclusiones Que tiene que sacar Y ya está De hecho hace poco Creo que fue ayer O antes de ayer Colton Herta Probó El MCL35 También No se han filtrado Nada De datos de tiempo Nada No se han filtrado nada Se sabe que lo probó Y ya está No se sabe más No se sabe Pero lo probó El coche ¿Vale? No se sabe más Con Palou Pasará lo mismo No sabremos nada De tiempos Pero en McLaren Lo estudiarán Y verán Cómo de viable Es la opción De intentar hacer El juego de Red Bull Pero entre dos categorías Distintas del Motorsport Obviamente Las puertas de la Fórmula E Para mí No son para estos pilotos No sé quién irá La Fórmula E de McLaren ¿Vale? No lo sé Tampoco es ahora mismo Los nombres De todos los pilotos Que tienen lista McLaren Para repartir Entre competiciones Pero Que lo que quiere hacer Zach Brown Es un programa de pilotos E intentar moverlos Un poquito Como piecitas Entre unas competiciones Y otras Me parece evidente Y además me parece bueno Para el Motorsport O sea yo creo que es bueno Para el Motorsport Que de repente Palou Pudiera ir a Fórmula 1 Ricciardo Pudiera ir a la IndyCar Colton Herta Pudiera ir a A McLaren También Y sustituir tal Imaginaos Yo que sé Me fumo un porro tremendo Como una catedral ahora Imaginaos que acaba Es que no sé cuándo acaba Exactamente la temporada de Fórmula 1 Y la IndyCar Pero imaginaos por lo que sea Que la Indy 500 Coincide en un fin de semana El año que viene En el que no hay Fórmula 1 Y coge McClane Y dice Lando Norris Al correr la Indy 500 ¿Te apetece? Y se pira O sea Me mola tío Me mola O sea La idea me mola Lo que quiere hacer Zach Brown Y creo que es positivo Que Que veamos Diferentes estilos de conducción Entre diferentes categorías Del Motorsport Porque al final Lo que mola Es que el que viene De la IndyCar A la Fórmula 1 No tiene el mismo estilo De conducción Que los pilotos Que vienen de la Fórmula 2 ¿Vale? O sea Eso es positivo Tío Eso es bueno Para todos Ganamos todos Que entren distintos Tipos de pilotos A la Fórmula 1 Que no vengan todos De la escalera oficial De la Fórmula 1 F3 F2 F1 Creo que es positivo Y a mi me gusta más O sea Evidentemente Que suban chavales De Fórmula 2 Yo no digo que no Pero que venga alguien De fuera De otra manera De conducir A mi me parece Algo positivo Y que de la Fórmula 1 Vayan allí también Me parece Me parece Me parece bonito Si la Indy500 Lo he dicho por decir Vale Si sé que Va a coincidir Seguramente De otras maneras Pero Entendedme ¿No? Alguna carrera Tal O sea A mi me gustaría eso Me gustaría eso Tío Me gustaría Pero bueno Veremos Que Que sucede Con Con Alex Palou Por el momento La noticia es Que sale Chip Ganassi Se inventa Unas declaraciones De Alex Palou Y anuncia su renovación Alex Palou Dice ¿Qué hacéis? O sea Lo mira a los ojos Y dice ¿Qué hacéis? No entiendo ¿Qué hacéis? A las A las pocas horas Sale McLaren Y dice Buenas tardes Tenemos a Alex Palou Y Alex Palou Lo comparte Y dice Si Ahí estaré Y La gracia aquí Y lo que abre Todas las Lucubraciones Y lo que va a hacer Que hoy McLaren Sea trending topic Durante todo el día Que es lo que busca McLaren con esto Es no aclarar Qué competición Va a disputar Alex Palou En 2023 Con ellos No te lo aclaras ¿Vale? Es acojonante Es que es acojonante Es que es acojonante Es acojonante Es acojonante Es acojonante De verdad Es acojonante Me parece De las noticias Del Motorsport O sea Al final Es que no olvidemos Alex Palou Es el campeón De la IndyCar ¿Vale? Estamos hablando No estamos hablando De un piloto más De la IndyCar Estamos hablando De campeón De la IndyCar Que de repente Salta la bomba De que igual Corre en F1 O igual no Es que tío Es que es Es que es acojonante Es acojonante Es acojonante O sea Vamos a ver Qué pasa Esto de Hasta verano Uy va Perdón El micro Hasta verano No sabremos nada O sea Hasta verano Que se tome la decisión O que Daniel Ricciardo Veremos qué pasa con él Evidentemente Ahora mismo El asiento de Daniel Ricciardo Y el de Latifi Diría que son los dos Que más en peligro Están en la fórmula Uno Aunque Ricciardo Tiene contacto para 2023 Y veremos Veremos qué sucede Esto claro También a la vez Le cierran las puertas De McLaren Un poco a Piastri Que era otro rumor Que estaba por ahí Y tal Pero No sé Lo lógico Que Alex Palau Se vaya a la IndyCar Y ya veremos Qué pasa en 2024 O sea Que Alex Palau Siga en la IndyCar Perdón Con McLaren en 2023 Y ya veremos Qué pasa en 2024 Lo más lógico Lo más lógico Pero veremos Veremos Porque a lo mejor Si el test Le sale muy bueno Y de izquierdo No levanta cabeza Y tal De alguna manera Zac Palau Presiona al australiano Para que pruebe Pruebe las Américas Habrá que verlo Habrá que verlo Yo tengo muchísimas ganas Ahora de O sea La Silly Season Estaba un poquito muerta ¿Vale? Porque ya con todos los movimientos Que teníamos Estaba prácticamente muerta Y ahora Y ahora sin embargo Se le ha metido Un ingrediente Muy muy positivo Así que nada ¿Qué pensáis vosotros? Por aquí por directo Seguimos hablando Y en este modo vídeo De YouTube Pues en comentarios Decidme ¿Qué creéis que va a hacer Palau? ¿Qué creéis que va a hacer McLaren con Palau? ¿Qué haríais vosotros? ¿Y qué queréis que hagan? Yo ya digo Querer Quiero que entre en Fórmula 1 En 2023 La verdad Me haría muchísima ilusión Verla al lado de Norris ¿Creer? Yo creo que se quedará Al IndyCar Pero Veremos Porque en este momento Por saber No se sabe Ni con qué equipo Va a correr el año que viene Si con Chip Ganassi O con McLaren Va a haber jaleo de abogados Aquí, eh Va a haber jaleo de abogados Entre Porque Chip Ganassi No ha borrado el tweet todavía O sea, Chip Ganassi No se ha retractado No ha dicho Uy No, no Chip Ganassi Tira para adelante Así que Veremos qué sucede Va a estar gracioso No, no No, no 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 Gracias por ver el video.